hola amigas y amigos bienvenidos a un vídeo cortito de los vinilos que escuchamos nuestro grupo en facebook para hacer una suerte de vídeo septiembre segunda parte pero en este caso sólo dedicado al rock progresivo el rock tradicional progresivo estamos hablando de décadas 70 fundamentalmente y voy a mostrarles tres adquisiciones de los últimos días que pueden ser interesantes para ustedes el primero de ellos recuerdan ustedes la época del compact disc bueno esta fue una presentación maravillosa que steve hackett organizó en tokyo japón grabada el año 1996 y editada solamente en compact disc sobre temas tradicionales de la banda génesis de la cual fue guitarista hasta justo después del álbum de trick of the tale que es lo interesante de este tokyo tapes que aquí además de reunir a john whetton chester thompson y en mcdonald a julian colbeck hay un gran esfuerzo por recuperar ese sonido pero este disco ojo a este afirmado por el mismísimo steve hackett acá es el reeditado en el mes de junio en el formato vinilo por primera vez son las sesiones toky tapes completa son tres discos vinilos y fueron lanzados al mercado en el famoso record store day de el mes de junio de este año recuerden que hay como dos o tres días del disco en el mundo europeo y norteamericano y en donde bueno originalmente el sentido de esta record store day era que disquerías independientes editarán sus producciones y fueran vendidas directamente por las tiendas de discos fundamentalmente tiendas de discos usados bueno esto adquirió tanta energía y tanta velocidad que hoy día muchos sellos no precisamente independientes aprovechan esta cita para lanzar ediciones del catálogo de sus discos en particular esta edición de tokyo tapes que conocíamos primero en compact disc y ahora en vinilo fue grabada en japón en diciembre del año 96 y aparecen los temas que yo le ya los perdón los integrantes de la banda que yo ya les acabo de mencionar todas estrellas en distintas bandas de rock progresivo en las últimas décadas y tiene tres grabaciones de estudio all along the watch tower con john wetton y además fue cortado en abbey road seguramente a media velocidad entonces este es el disco que trae los temas este es el primer disco con watch of the sky's right in the colossus fears of the fifth battle lines camino royal y the court of the crimson king esa versión de the court of the crimson king es maravillosa y lo voy a subir al grupo como vídeo específico y esta es la contra cara del primer disco el segundo el tokyo tapes trae horizons walking away from rainbows heat of the moment in that quiet earth y vampires with a healthy appetite la dovea y talk to the wind también de king crimson shadow of hero fans y la famosa los sendos con que termina el disco el último donde participa y el tercero con black light the steps i know what i like in your wardrobe y luego firewall the dealer y all along the watchtower que por supuesto es de bob dylan vamos a ver algo importante que quiero que vea el disco es blanco los tres discos son blancos así es que la presentación la verdad es de primer nivel esto como yo les digo fue lanzado en el record store day de junio pero está todavía disponible yo lo encontré en discos y yo diría que me da la impresión a precio más rebajado que el original pero no podría asegurarlo de todas maneras para los fanáticos de génesis y los fanáticos de steve hackett aunque está en compact disc esta edición suena muy bien es un excelente traspaso de las cintas digitales en la que debe haber sido grabado originalmente esta presentación a un vinilo de color blanco así es que primera cosa que les quería mostrar segundo hay fanáticos de esta banda magma bueno magma tiene un catálogo increíble de esos discos originales pero además de muchas presentaciones en vivos hay box set solamente dedicado a presentaciones en vivo de ellos y éste había aparecido en compact disc al parecer el año 2012 y en el record store day de noviembre del año pasado fue editado dicen por primera vez en vinilo esto fue grabado en la bbc de londres el año 1974 y fue la presentación más larga que haya sido grabado para esos programas maravillosos que realizaba bbc de londres y aquí vienen dos temas bueno leer esto muy difícil zeus han tac y el famoso contactos que como son como duran cerca de 50 minutos obviamente están partidos por la mitad el record store day de noviembre del año pasado esto fue editado en una edición limitada de 1500 discos numerados en un color rojo que ya se los voy a mostrar primera vez en bienvenido 180 gramos me tocó a mí la edición 370 la encontré en una tienda de discos usados a mitad de precio así es que ojo voy a mostrarle un poco dicen que esta es una grabación que no fue modificada de su de la manera que fue hecho originalmente y esto es interesante porque al parecer la edición en compact disc de este de esta grabación en la bbc sigue fue remasterizada pero lo que ellos dicen aquí para efectos de este disco que ha habido una restauración una masterización pero que en estricto rigor casi no han tocado la grabación original disco doble y por supuesto un maravilloso color rojo ok suena muy bien o sea suena raw suena con muy poca manipulación pero la fuerza de magma imagínense en 1974 estaban recién despegando en el firmamento musical rockero más allá de su francia natal disco para los fanáticos de magma totalmente recomendable vamos a poner esto en las bolsitas varias que vienen pero quiero decir que esta es una edición music on vinyl ustedes lo deben conocer hacen muchas reediciones de calidad variable algunas bastante buenas otras la verdad manita y esto que les voy a mostrar ahora esto sí que acaba de salir unos pocos días atrás lo recibí en la semana que son cuatro presentaciones en vivo de la banda inglesa gentle giant que fueron realizadas entre el año 1976 y 1980 fundamentalmente son grabaciones tomadas de las transmisiones directas de las radios de frecuencia modulada que distribuían y transmitían esto a sus auditores hay una presentaciones en el 3 de julio del año 76 en el calderon concert hall y otra en noviembre del 77 en el mismo lugar y en la misma sala de concierto pero un año después y otra del año 77 de noviembre 18 parte de la misma gira de ese año en chester persilvania wydener college y la última en el año 69 de 1950 y la última en el año 79 de 1980 cuando ya iban dejando atrás todo el toque de instrumentos de cuerdas de música clásica fundamentalmente y estaban tratando de sobrevivir en el mundo ya Era casi cero rock progresivo, fundamentalmente mucho punk, mucho onda disco y ya ustedes recuerdan el famoso, recuerdan cómo se nos vino abajo la música progresiva. Entonces esto corresponde a cuatro presentaciones en giras de Estados Unidos. La calidad en general es buena, pero por supuesto no todo lo que uno quisiera. Ahora viene un booklet, ¿qué booklet? Este es un libro, buenísimo, buenísimo, muy completo, con fotografías, la verdad está muy muy bien hecho. Y cada uno de los discos viene con una excelente presentación. Les voy a mostrar. Ahí viene, son todos iguales, vinilo tradicional. Y por ejemplo, el primer set de presentaciones del año de 1976 es un disco triple. Que suena bastante bien. Este fue un concierto un 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Entonces era parte de las celebraciones de una radio de permanencia modulada para ese día. ¿Qué manera celebrar la independencia con rock progresivo? Tres discos muy buenos. Luego viene este que aún no escucho. Este fue en noviembre del 77. También son tres discos. La edición completa. Y aquí ya dice la introducción que el paisaje de la música rock había comenzado a cambiar de manera significativa en el año 77. Y la emergencia del punk rock precipitó esta suerte de rechazo hacia las bandas que tenían una tendencia progresiva. Que fueron vistos como dinosaurios ya pasados de moda, etcétera, etcétera. Qué horror. En fin, pero este es un concierto con tres discos que me imagino yo eran buenísimos. Ya tendré oportunidad yo de escucharlo. Este es el segundo disco. El tercero es una presentación ya en Pensilvania. En realidad el gráfico es excelente. De lo mejor que he visto esta banda. Y ahí tenemos a los muchachos en plena acción. Este fue el 18 de noviembre del año 77. Y fue una gira por Estados Unidos promocionando su álbum recientemente editado por esa fecha de Missing Peace. La pieza faltante. No la escuchaba. Y el cuarto. Este sí lo escuché un poco. Enter Giant en Atlanta. 1980. Y aquí realmente son una banda rock meramente tal. Guitarra, bajo, teclado, batería. Nada de contrabajo, flauta, violines. Y todo lo que nos acostumbraba antes. Al poco tiempo ya dejaron de funcionar. Pero intentaron siempre hacer tours de manera de poder mantener viva la llama de esta gran banda. Este tour fue después de dos años y medio de estar alejado de las pistas. Y lo decidieron retornando a una gira por Estados Unidos en mayo de 1980. Su último tour como banda. Así que bueno. Ahí está entonces Enter Giant. En sus giras por Estados Unidos desde el año 76 al 80. Acaba de salir esta edición. No sé si es limitada o no. Pero vale la pena tenerla si uno le gusta esta genial banda inglesa. A mi juicio una de las más geniales por el tipo de música que construyan del movimiento progresivo. Así es que aquí los dejo. Un video cortito. Voy a colocar un pedacito de cada uno de estos discos en el canal Mundo Análogo en YouTube. Y por supuesto reproducirlo en el grupo Los Vinilos que escuchamos en Facebook. Y está muy bien. Adiós.